Hola, hola gente, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy, muy, muy bien, como siempre. Y pues el día de hoy les vengo a hablar de los diferentes tipos de novios que encontramos en el transcurso de nuestras vidas o de algunas vidas. No quiere decir que siempre van a estar este tipo de personas de dolor, pero sí, que si vas a saber que tu amigo, tu amiga, tu mamá, tu papá, o alguien tuvo algo en su vida, eh, primero que todo, está el novio veloz. ¿Tali, con quién estás hablando? ¿Qué te he dicho de estar hablando con tus amiguitos? Mi amor, pero sí, solamente mi amiga, mira, mira, mira. Siempre es lo mismo contigo. Ese es el típico novio de siempre. Por lo general, este te cela con cualquier amigo, con cualquier persona, que te hable, que te escriba. Ese novio que es un poco positivo, que te encierra de alguna manera en una cajita y no te deja. El problema no está en tu novio, también está en ti. Tú no te puedes dejar controlar por esa persona, porque si te dejas controlar, si te dejas prohibir, prohibir algunas cosas, pues simplemente vas a caer en su jueguito y vas a estar para él. El segundo tipo de novio sería el personaje que no demuestra casi sus sentimientos. Este es un poco tímido, frío, pero en realidad cuando te dice las cosas, él te las dice de todo corazón. Él no las dice como todos, que simplemente son por decirlas, para enamorar a su novia, para tener la vida en la manito. Este cuando te dice las cosas, te las dice de verdad, te las dice con todo el corazón y es porque las siente y es porque las siente y porque en realidad solamente las ha sentido contigo. O si no, solamente las ha sentido contigo, sino que en realidad sabe cuándo decir las cosas. También está el novio, novio calchón, el hijo de madre. Nosotras las chicas somos a veces un poquito, un poquito, un poquito más. ¿Papá, cómo ha estado? ¿Bien o qué? Papi, ¿y usted? ¿Cómo ha estado o qué? No, nada, estoy esperando a mi novia. ¿Cuál es mi novia o qué? Hola, Laura Valentina, papá. Esa mía muy bonita. Sí, esa espada poniendo a la comida de la noche. Amor, ¿qué mis amigos andan diciendo que usted la come todo el mundo? Mi mamá, ¿por qué le crees a tus amigos? Yo no he hecho nada. Yo realmente te amo a ti. Es un tontico. Sus amigos, las personas del común saben que su novia es rosa de Tarimenda y él no, él simplemente no les hace caso. ¿Por qué dice? Que no, que ellos tienen envidia, le crian a la novia, la novia le dice, ay, no, 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 no te preocupes, eso son solamente personas que me tienen envidia. Pero no, bebé, despierta, abre los ojos, te engaña. Si en relación alguien te forma conflicto, no solamente una persona, que sean más de dos o tres que te digan lo mismo sobre tu pareja, obviamente hay un problema. Por Dios, abre los ojos, también a veces no tienes que creer siempre, siempre, siempre en la persona que te dice, ay, no, tu novio es no sé qué, no sé cuánto, sí, no sé dónde. O sea, él le hace a la Camila, a Viviana, a Vanessa y hace muchas cosas, o sea, no sigas con él. No le tienes que hacer caso siempre a solamente una persona, le caso varias, varias, te dicen varias veces lo mismo, es porque algo pasa. Y, pues nada, ese fue todo el video de hoy, de esta semana, espero les haya gustado mucho, como siempre, y, pues nada, nos vemos por un momentito, gente. Espero que estén súper, súper, súper bien. Y, recuerda, no sé el tonto de la película, sé más bien el que controla la película. Espero que estén muy bien, se cuidan mucho y nos vemos. Adiós. Adiós.